Hola, buenos días. Soy Victoria González, médico de familia, miembro del grupo de enfermedades cardiovasculares de la Sociedad Valencia Medicina Familia y Comunitaria y dentro del módulo de actividades preventivas y de promoción de la salud os voy a hablar de la introducción a las actividades preventivas y promoción de la salud. Entendemos como promoción de la salud cualquier iniciativa que mejore la salud de los ciudadanos y reduzca las probabilidades de que enfermen. Van dirigidas especialmente a población sana y dentro de estas lo más importante es la educación sanitaria. Como prevención entendemos cualquier intervención que reduzca la probabilidad de desarrollar una enfermedad o interrumpir o enlentecer su progreso. La principal actividad preventiva son los cribados. Cualquiera de estas actividades pueden ser implementadas mediante estrategias poblacionales que irían dirigidas a toda la población por ejemplo el el programa de cribado de cáncer de mama en la Comunidad Valenciana o estrategias individuales o de case finding que consisten en aprovechar cualquier contacto de la población con su médico de familia para realizar una serie de actividades que están recomendadas por su edad y sexo. Dentro de las pruebas entendemos como prueba de cribado la aplicación de una prueba para detectar una enfermedad o factor de riesgo en fases tempranas es decir antes que de síntomas. Para poder recomendar una prueba diagnóstica como prueba de cribado hace falta que la enfermedad tenga unas características especiales como pueden ser prevalencia, que tenga una historia natural conocida, que tenga una fase latente detectable, que la prueba tenga unas características en sentido de valor predictivo positivo, negativo, sensibilidad especifica y que sea aceptable por parte de la población. Y respecto a la efectividad de tratamiento debe tener un tratamiento accesible, aceptable, que aumente la supervivencia y que se pueda aplicar en fases tempranas. Es por ello que cualquier prueba diagnóstica para ser recomendada dentro de un programa de cribado debe pasar una serie de fases desde la validación de la prueba hasta ensayos clínicos que incluyan la prueba y el tratamiento haciendo especial énfasis a dos sesgos específicos que se dan en este tipo de estudios. El sesgo de adelanto del tiempo diagnóstico que da lugar cuando una prueba de cribado diagnostica antes la enfermedad pero el tratamiento no mejora supervivencia, con lo cual lo único que hacemos es tener más tiempo de enfermedad pero no mejoramos la supervivencia. Este sesgo se produce especialmente en estos casos y cuando damos los datos en tasas de supervivencia en un tiempo dado, por lo cual debe darse en tasas de mortalidad en ambos grupos y en términos de reducción absoluta de la mortalidad. Y el sesgo de duración de la enfermedad que se produce cuando en la detección de una enfermedad hay variantes de pronóstico mejor y de pronóstico peor, ya que durante la prueba de cribado la probabilidad de diagnosticar las variantes con peor pronóstico es menor que las variantes de mejor pronóstico que son de evolución más lenta. Como cualquier intervención sanitaria, las pruebas de cribado tienen unas ventajas en términos de reducción de coste, mejora de supervivencia y mejora de la calidad de vida pero también tiene unos efectos adversos en términos sobre todo de falsos positivos que van a dar lugar a sobre tratamientos y aumentar la ansiedad de la población. Es por ello que para establecer estas recomendaciones existen una serie de grupos específicos que se encargan de realizar la recomendación basada en criterios de evidencia con revisión de ensayos clínicos, etc. Estos grupos más principales van a ser la Youth Task Force y la Canadian Task Force a nivel americano, la Europrep a nivel de Europa y a nivel de nuestro medio tenemos el programa de actividades preventivas y de prevención de la salud de la SENFI que realiza actualizaciones periódicas y que podéis descargaros libremente en su página web.